Música ¿Por qué no vienes por aquí? Música 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 ¿Qué tal chicos y chicas? Como ya sabréis, a mí me gusta ir a unos eventos que son de temática zombie, como la survival zombie o de sectas, como es el caso de la Dark Knight. En este caso, nosotros decidimos ir a Pueblo Maldito, un evento que está basado en los mundos literarios de H.P. Lovecraft. Resulta que este señor tenía un imaginario, una cabeza que tenía ahí lleno de historias y creó una serie de seres mitológicos enorme. Y en este caso, este evento estaba relacionado un poco con lo que es la llamada de Zulu. Bueno, se trata de un ser así con forma de kraken o de pulpo, una cosa un poquito extraña. Bueno, yo sinceramente no he visto o no he leído ninguno de estos libros, pero bueno, la verdad es que me llama mucho la atención. En este caso nos fuimos hasta el pueblo Villamanrique de Tajo, que está aquí en la Comunidad de Madrid. Y es un pueblo pequeñito en el que iba a haber este evento y se iba a realizar. Resulta que en este pueblo habían desaparecido una serie de niños. Para no entreteneros mucho, os voy a dejar simplemente con la escena inicial para que podáis entrar en calor. Mi nombre es Carlos de Andrea y estoy aquí para daros una mala noticia. Habéis sido todos engañados. Formo parte de una asociación llamada SPSAOC. Nos dedicamos a buscar a los presos fugados de instituciones mentales. Detectar a esas personas que tienen este síndrome es complicado. Dentro de su cabeza tienen una especie de mente colmena en la que crean una serie de ilusiones, una falsa realidad. El problema es cuando varias personas, varios sujetos con esta dificultad, se juntan. Y eso es lo que ha pasado aquí. Ustedes están aquí porque han recibido un mensaje. Un mensaje de tres mujeres en el que dice que hay una serie de desaparecidos. Nada más lejos de la realidad. ¡Totan rápido! ¡Miren! ¡Miren! No hay fe que en este pueblo están pasando cosas extrañas y que desaparecen cosas. Pero no me pueden negar que están habiendo desapariciones de personas. Y que en este pueblo hay seres extraños. Han contaminado la mente de este hombre. El alcohol, el alcoholismo que lleva, le hace una mente débil. ¡¿Qué piensas?! ¡Has que gastéis a nuestros hijos, a todos los hijos! Nosotros os los llevasteis. Si aquí no te vas a ir, si aquí no te los tienes. Yo me da lo mismo. Aunque tenga que destrozarte el hígado delante de esta gente, nos los vas a dar. ¡Qué previsibles sois! ¡Teman, sube aquí! ¡No recuerdo haberte invitado a mi voz! ¡Ahí va! 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 Investigadores, soy Carmen y estas dos mujeres y yo os hemos convocado esta noche. ¿Veis esta criatura inmunda o solo la veo yo? Pues hay muchas que mueren. Me estaban siguiendo y vienen hacia aquí. ¿Para dónde? Necesito que busquéis indicios, pruebas, están haciendo niños. ¡Para la niña más grande ese! ¿Para dónde, para dónde? ¡Vamos! ¡Vámonos! Después de lo que habéis visto no podemos dejaros salir de aquí, salir de este pueblo. A todos los que valgan y sean capaces intentemos que se unan a nosotros. El resto que sirvan como sacrificio. Con ese gón inicial pues ya nos asustaron, nos dejaron ahí por el medio del pueblo, que no es que fuera muy grande, pero la verdad es que era el lamentillo. Me recordó a otros pueblos en los que lo pasamos muy bien, como en la survival de los Zoya, que siempre es un ejemplo que tenemos. Si nos tocaban, nos convertíamos en los malos. Se harían rituales alrededor del pueblo en los que podríamos recuperar la cordura. Bueno, ¿qué era la cordura? Eran cuatro cerebros que teníamos que mantener, porque si los perdíamos nos volvíamos a convertir, aunque no nos tocaran, en los malos. ¿Y cómo nos podíamos perder? Pues a base de no resolver hacer tijos, de equivocarnos en las pruebas, cosas así. No pasar desapercibidos, no pasar por las pruebas como si fueran eso, simples pruebas. Sino que teníamos que interactuar, teníamos que meternos en el juego al máximo. ¡Hostia! ¡Gon! Ya menos mal que viene de blanco. ¡Pero se lo voy a correr! ¡Detente insensatos! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Hostia! ¡Vete! ¡Ese sí, ese sí! Tiene toda la pinta de que el médico ese es algo, ¿eh? ¡Hombre! ¿Escuchas que me ha dado un trato ya? Yo por lo más que no me pones. Yo tengo un frío, que flipas. Me he hecho daño. ¡Pero este chaval! ¡Venga, echadme nuevos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Por aquí, por aquí! ¡Y dos, y dos! ¡La luz! ¡Venga, la luz! ¡La luz! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Por el otro lado! ¡Que viene por otro! ¡Ese tiene luz amarilla! ¡Cago en la puta! ¡Ese tiene luz amarilla! ¡Ese tiene luz amarilla! ¡Ese tiene luz amarilla! ¡Sí, sí, 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 para allá! No sé, aquí falta otra cosa, aquí falta otra cosa, aquí falta otra cosa. No podemos hablar con él. ¡Venga, viene, viene, viene! ¡Venga, viene, viene! ¡Ah, mira esa! ¡Ahora, venga! ¡Kefi! Vale, sí, pero espérate, Chema, cago en la hostia, ya hemos empezado bien. Como a lo mejor habéis podido ver, los corredores, que también formaban parte de los malos, estaban identificados con una luz intermitente, en este caso ya teníamos una serie de pistas, ya había habladurías de donde más o menos podía haber alguno de los lugares donde había algo que hacer. En este caso nos fuimos hasta el cementerio, que la verdad es que estaba bastante retirado de donde estábamos ahora mismo. Pero antes, por el camino, nos encontramos a uno de estos personajes que estarían participando en uno de los rituales para recuperar cordura. Nos haría apostar por nuestra cordura. ¿Todo o nada? Bueno, mi nombre es Alobannon, ¿de vosotros sois? Yo soy Daniel. ¿Daniel? Alberto. ¿Alberto? ¿Sete? ¿Vero? ¿Qué tienes para apostar? Normalmente tengo otras cosas. Bueno, hombre. Yo creo que tienes algo para apostar. Sí. Yo también lo estoy viendo. Tenemos para apostar nuestra vida. Bueno, vuestra vida no me interesa. No tanto, hombre. No me interesa vuestra vida. Pero vuestra cordura es otro tema. Ah, bueno. Es otro tema. Pero yo creo que todavía es un poco pronto, dado que todavía la tenéis entera. En un momento dado, esto se convertirá en una zona onírica. Yo soy, aparte de jugador, bueno, pues de vez en cuando, digamos que gracias a las cartas he logrado cierta habilidad para entrar en el mundo de los sueños sin los pensamientos. Entonces creo que os vamos a necesitar. Onírica recuerda siempre lo de no ocultarme nada. Perfecto. Vale. Genial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, a ver. No tenemos boli para apuntar. A ver, también tiene boli. A ver, a ver. Y bueno, después de esto vendrían ya los problemas. Corredores que empezamos a tener detrás nuestra, compañeros del equipo que perdemos, Velo por un lado, yo por otro. Ya no sabíamos que hacer. La cosa se estaba poniendo muy, muy chunga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no venís? ¡Gracias! ¡Aquí me va a buscar! ¡Por aquí me va a buscar! ¡Esto no me lo tienes! ¿Por qué no vienes por aquí? ¿Tienes por aquí? ¿Tienes por aquí? ¿Sí? ¡Como la puta! ¡Como se tiene que correr mucho! Hay que tener cuidado Pero bueno, por fin conseguimos llegar al cementerio En este caso teníamos que encontrar un collar, un colgante, algo Que era propiedad de esta chica que se llamará Adela y que veréis en el vídeo Hay que encontrar el collar Y le asusta la luz Le asusta la luz Fuera, fuera Fuera Vale 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 Teams ese es un poco la idea que intenté hacer en la siguiente situación ojo porque casi casi me sale mal vamos a hablar qué es lo que tenemos que hacer y punto corre 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 por poco por poco me pilla y menos mal que el giro fue lo suficientemente bien porque si no me había quedado con el tobillo ahí en esa calle y bueno por fin llegamos a la casa o ese centro donde supuestamente se iba a dar borracheras jesús la amistad justo hola buenas jesús ha venido otra vez por aquí con eso es así un poco borracho no 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 dame dos segunditos vale su aspecto no os parece un poco sospechoso si es que hemos ido a preguntar así muy a saco muy a saco si es un sectario es un sectario si yo creo que si vamos 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 y ponemos en la mesa bueno no pasa nada 3 perfecto sí 4 bien perfecto vamos Bueno, digamos que en el cementerio, bueno, un pequeño problemilla, ¿de acuerdo? Tenemos algunos gestos orgánicos un poco sanables. Sí, no, sí, su vida me importaría un poco. Les pongo en situación. Una serie de personajes que han cometido errores como el de cementerio, o bueno, mejor dicho, el de cementerio lo cometí yo, me han regalado esta botella. Me han regalado la botella porque supuestamente paso al nivel 2 de una masolemia maravillosa. Sin embargo, esta botella no se regala nunca y al juzgar por su apariencia son las mismas que yo he preparado y pueden tener. Una gran victoria que da superfuerza o un gran veneno. Les ayudo con los problemas de este pueblo si ustedes me ayudan a salir de dudas. Y he cerrado la puerta desde dentro con mi llave. Sí. Yo valoro muchísimo la inteligencia humana, así que les voy a proponer una serie de acertijos. Sí. Si lo adivinan, no beben. Si fallan... Beben. Beben. Un hombre que vivía solo apagó todas las luces de su casa antes de acostarse y al despertar había sido el causante de la muerte de 12 personas. ¿Quién es esta persona? 30 segundos. Yo creo que era el gerente de un hospital. El gerente de un hospital. ¿Y usted responde por los tres? Yo... Yo tengo un poquito de déficit de atención y entonces no me he quedado con la pregunta. ¿Respuesta? El del déficit de atención bebe seguro. No se preocupe, está rico, eso seguro. El farero. Hijo de perra. ¿Por qué? No lo entiendo. Al apagar todas las luces de su casa antes de acostarse provocó que todos los barcos de aquella noche se estrellaran. Pueden beber cuanto quieran. ¿Hay que beber solo el tirón? Del tirón. No podíamos hacer preguntas si era no, ¿verdad? Del tirón. Lo peor es que encima hay... Es más, puede preguntar si se lo bebe o no del tirón, pero se lo bebe. Dura y larga, cual es tilete. Por delante saca y mete y por detrás tiene el ojete, que es... Con la polla. A ver, a ver. 30 segundos. Larga con el tilete. Larga. A ver, el ojete. El ojete. Es que a lo mejor no más es la polla, porque eso nos van a poner aquí. Larga con... Pero cuadraría, ¿sabes? Ya, ya, ya. Entiendes. Larga como el estilete. Y por detrás... Tiene el ojete. Un catalejo. ¿El ojete? Puede... Madre mía. Puede ser. Yo me quiso ver mala cara, señorita. Joder, macho. Es que... De verdad. Dura y larga. Ture. Estilete. Joder, macho. Ya me ha quitado un cerebro. Por delante saca y mete y por detrás... Tiene el ojete. Tiene el ojete. Con su permiso, caballero. Que nos va a quitar de aquí todos los cerebros, supongo. Tenemos cuatro. Bueno, tres. Inyecta algo o... Y podrías tener una jeringuilla. Claro, pero el ojete no tiene. Pero el ojete... Pero el ojete... Bueno, técnicamente no lo sé. El ojete para cargar, claro. El ojete para cargar, claro. El ojete para cargarla, ¿no? El ojete para cargarla, ¿no? Podría ser. Podría ser la jeringa, una jeringuilla. Diez segundos. La aguja, claro. Tendría que ser la aguja. Saca y mete. ¿Y una aguja de coser? Es una aguja de coser. Es una aguja de coser. Es una aguja de coser, sí. Yo creo que sí. ¿Cree que es una aguja de coser? Porque tiene dos ojete para meter el alfil este. Para meter el hilo. Enhorabuena. Toma, toma, toma. Si no son ustedes tan tontos como pensaba. Pues sí, casi sí. Yo me quedo, yo sí. La última que me quede el último. Hostia. Joder, macho. Esto es jodido. Entra dura y elegante y sale fofa y chorreante. ¿Qué es? Pues eso tiene toda pi... Joder, lo habéis hecho a puesta. Eso parece un... Es que son las pollas. Yo sigo pronto. Por favor. Por favor. Por favor. Yo les recomiendo que se centren. A ver, vamos a centrarlo. Vamos a centrarlo. Si no, volver a ver. Yo no tengo ningún problema. Por lo pronto veo que los síntomas eran lo que me esperaba. Sí, sí. Pero veamos cuánta cantidad hay en dos ingestas de vaso. Entra dura y elegante y sale fofa y chorreante. Agua que se empape. Agua que se empape de agua. Entra dura y elegante. Es que quiero darle al... Hombre, es que tiene que ser... Dura y elegante. Es que joder, podría ser una escobilla de water, podría ser... Entra dura y elegante y sale fofa y chorreante. 10 segundos. Dura y elegante. Sale blanda. Fofa. Fofa o blanda, no tengo ningún problema. Fofa y chorreante. Es que puede ser una galleta. Es que puede ser una galleta. Es que puede ser una galleta. Dura y elegante y sale fofa y chorreante. Tres segundos. Yo digo una galleta, realmente. ¿Se la juegan los tres? Sí. Enhorabuena. Tendría que comprar a otros tres voluntarios para saber qué ocurre con el veneno. Pero si hubiera hecho pollo, también habría sido. Si hubieran dicho pollo, hubieran bebido como unos campeones. ¡Era mojera! Una galleta. Una galleta en una taza de té. Se han logrado de beber, le tocará a los siguientes y ya que me están jodiendo y tratando de envenenar, les puedo decir que su siguiente movimiento es en la casa de los niños. Lo único para que les dejen entrar, díganles que he bebido y a juzgar por sus caras que me he quedado loco. ¿Jesús? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con él? Jesús, digamos, que me pilló haciendo lo que yo tenía que hacer en el cementerio y decidió resolverlo por su propio cuenta incluso. Vale. Entonces, creo que ya... Terminando con la pequeña vida de su hijo. De todas formas, igual consiguen alguna pista más por allí, ya que yo a Jesús le he perdido el rastro. Vale. Ojita, sal. Nos vemos. Corre, corre, corre. Vamos, Kiki. Por favor. Estoy abriendo, hay que tener un poco de prisa. Coño. Por mí, por mí, por mí. No me lo creo ni yo. Sí. Esto fue una de las cosas que más me gustó, estos acertijos nos puso a muchas complicaciones. Por un momento temí por tres puntos de cordura. Ahí ya habéis visto en qué consistía acertijos como estos, había que resolverlos. Y la verdad es que me gustaba. Me pareció una de las pruebas más divertidas en las que he podido participar en este tipo de eventos. Y dicho esto, nos fuimos a la siguiente prueba. Repartir un papel a cada uno. Anotar en cada uno de ellos uno de vuestros miedos. Empezando por ti, en voz alta lo que es escrito a la hoguera. Asfixia. Cucarachos. Ahogarme. La noche. La pérdida. Las arañas y ahora el fuego. La muerte. Uno por uno, os vais acercando para generarles una muerte. Para que algún día seáis parte de la secta. En la frente. Eso ya no muera tanto. Cuida la cámara. Luz. Fuego. Tenéis que ir a conocer la muerte. Tenéis que olvidar esa parte racional que os tiene atados. Tenéis que liberaros. Tenéis que liberaros. Para conocer la muerte tenéis que ir a esta zona. Perfecto. Luego. Hacia el parque fluvial. Vale. Sí, perdón. Fuego. Destrucción. Madre mía, que mierda de... De... De esta llevo. André. Lo volvemos a encontrar. No, 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 no. Está pasando algo muy raro en este pueblo. Y creo que mi amiga Jenny y Percha tienen algo que ver en todo esto, pero no sé por qué. Veréis, Jenny y Percha se suelen ver en el puente semiderruido que hay. Dejadme un mapa. Vale. Está en el suroeste del cuen. Por esta zona. Por esta zona. Vale. Por favor, id a ayudarla porque me temo que algo malo pueda haberme pasado. Vale. Gracias. Y después de dar un par de tumbos encontramos por fin a Jesús. Jesús que por cierto nos encantó, nos pareció que lo hizo de lujo. Vamos, genial. Ya la veréis. ¿Necesitas? Ellos la mataron. Aquí, ahí. No, no la toques, por favor. No, no. Perdón. ¿Usted es el Jesús? Es Adela. Adela. Está viva. Está viva. La hemos visto en el cementerio. Está viva. Está viva. Eso es lo que te han hecho creer. Eso es lo que te han hecho creer. Eso es lo que te han hecho creer. Pero la hemos visto. La he tocado. La he tocado. Tenéis que ayudarme a resucitarla, por favor. Lo que haga falta. Sí, venga. Necesito gusanos rojos. ¿Y dónde se consigue? ¿Gusanos? Él los da. No sabes. Solo buscarlos. Vamos a buscarlos. Venga. Ayudadme y os daré. Pues a ver, ¿quién hace de cebo? Porque yo no. Y os ayudaré a vosotros. Hola. Hola. Esa maceta, es una maceta. Cago en su puta. Suelo. Está por el suelo. Coge, coge, coge. Madre mía, yo no veo ni uno, macho. Hay muchos. ¿Has cogido? Ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Coge con unos cuantos baldeas. Pero... Esto es... 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 ¿Qué más necesita, Jesús? Ay, Adela... Pobrecita. La vamos a resucitar. Tú descuida, Jesús. Que la hemos visto. Que no se muerta. Si... Un momento... Un momento... Vale, vale. Os daré una pista. Sí. Solo blanco. Se los tenéis que pedir. ¿A él? ¿A él? ¿Tú tienes gusanos? A él. ¿Nos podés atar a un gusano? No, vale, perdón. Aquí hay más. Ay, gracias. Gracias. Qué bueno sois conmigo. Voy a ver en el sello. Jesús. ¿Tienes culo? Sí, de mono. No, esto es culo. Esto es culo. Para poder llegar a Parque Fluvial tienes que tener culo y esta, que ya has estado en punta limpia. Muy bien, Jesús. Qué máquina. ¡Eres muy lista! ¡Has tenido de punta! Ay, Adela. La resucitaremos, ¿eh? Qué guapa es. La resucitaremos, Jesús. ¿Has oído? Tienes que ir a Parque Fluvial. ¿Quién es ella? ¿De acuerdo? ¿Dónde está el Parque Fluvial? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Perdona. ¿Quién va a ser mi mujer? Las luces, por favor. ¿Cómo se llama? A ver, tenemos que encontrar a un tío que se llama Obanan. ¿Cómo? Obanan. Obanan. ¿En el Parque Fluvial? Eh... Va de blanco, con corbata roja. ¿Qué coño? El... Y nos va a dar cordura. ¡Ay, qué bien! ¿Ese puede funcionar? ¿En el póker? Sí, sí. Vale. Bueno, de camino a la siguiente pista que teníamos, nos encontramos una casa, como una casa de niños, que había como un movimiento, algo extraño estaba ocurriendo ahí. Se suponía que era un ritual satánico o algo así. Bueno, un ritual satánico no, pero era de esta secta. Era algo muy extraño y que vais a ver que tendrá mucho sentido luego en la trama. Estoy hablando junto a Junkie. ¿Te quieres callar un momento? Yo tengo una hija. Jenny. ¿Jenny? ¿Tengo que ser una hija, sí? Sí. Este Junkie que está aquí, es el percha. El percha. El percha en persona. El famoso percha es este. Joder, pues está un poco alterado, ¿no? ¿Qué esperas de un Junkie? Ya, no sé. ¿Qué hay que hacer para sacar a tu hija? ¿Qué es lo que quiere? Vamos a ver. Yo trato de salvar a mi hija, de darle lo mejor. Por supuesto, como cualquier padre. He tenido que entregarse a los profundos para que engendre un hijo. ¿A cambio de...? Un hijo que sea eterno, un hijo que no muera. Este Junkie, cabrón, tiene que morir. Pues le matamos. Tiene que morir. El sacrificio de este Junkie hará que mi hija pueda tener un niño. Un niño inmortal. ¿Y su hija se va a vivir al proceso? Mi hija, por supuesto, será la madre de un niño inmortal. El primer niño inmortal. Tenemos que repoblar este pueblo, dos niños. Los niños están desapareciendo. En ese ritual tiene que morir este puto Junkie. Dentro de ese círculo tiene que morir. Pero tiene que ser rápido. Porque se le están pasando los espectros de la droga. Tenéis que hacerle tres cortes en el cuerpo. De los hombros para abajo. Y morirá este Junkie. Pasará mejor vida. No hay nada más que eso. Simplemente tiene que morir antes que se le pasen los espectros de la droga. Que muera en las tres cortes. ¡Muere Junkie! ¡Muere Junkie! ¡Por fin! Mi hija va a tener un niño inmortal. Mi nieto va a ser inmortal. ¿Qué hija de yo? Sois unos valientes. Gracias. El poder es bella. Gracias. Os voy a ponerlo en serio. Vale. Estas fotografías son los niños desaparecidos. Un montón. Tenéis que ir a ver si ya por fin va a dar fruto. Si por fin va a tener ese niño. Le decíamos que habéis matado al Percha, claro. Sí. Decid que habéis matado al Percha. Que el Percha ya no va a dar más guerra en este pueblo. Vale. Tenéis que coger el camino del sureste. Tenéis que ir al Mirador. Mirador. Mirador, vale. Vale, sí. Os deseo mucha suerte. Muchas gracias. Gracias por todo. La causa buena. Hasta luego. Di Dani. Ya. Yo también. Demasiado fácil. No. Demasiado fácil, ¿no? No. Demasiado maligno. Estamos siendo malos. Sí, sí, sí. No estamos siendo... Se acabó de lanzar a cargar a su tío. Está el pobre hombre drogado en el suelo. Habríamos hecho bien. Habríamos hecho mal. Bueno, ahora os puedo decir que había muchas pruebas. Algunas situaciones en las que podíamos elegir entre dos formas de actuar. En esta fuimos a la sádica a pegarle de golpes al pobre junkie que era, al percha. Y en este caso, una vez hecho esto, nos fuimos directos al parque fluvial, como nos decía Jesús. Nos fuimos a ese parque y esto fue una tensión, vamos, una de las situaciones increíbles. ¿Está usted un poco herido, padre? Sí. ¿Tal vez podamos ayudarle? Nada más salir de la iglesia, vinieron una gente con túnica y nos atacaron. Le dieron un golpe y se llevaron al párroco. ¿Al párroco? Encendió una vela y huyeron. Corrieron los otros fondos. Por favor, ayudarle. Quizás deberían encender las velas para que sigan huyendo. Sí. ¿Las encendemos? ¿Nosotros? Sí. Vale. Mantenerla encendida siempre. ¿Te has traído tú, Dani? Sí. Madre mía. Sí, ¿no? A ver, que la liamos parda. Al hombre, saca otra. No, no, un segundo, que la vela mola más. Ah, este, este. Ya está, ya está, ya está. Ah, me iba a caer mal el pelo. Mantenerla encendida. Sí. Vale. Coge asoillas. Vale, vale. Tranquilo. Sí. Y vamos. Vale. A la derecha, aquí a la derecha. Uniros. Uniros alrededor del sitio. Sí. Es muy probable que tengamos que estar juntos ahí. Sí. Pero vamos a... Traemos la luz sagrada para ayudarla. Salva a nuestras almas, hijos. Padre, venimos de parte del párroco. Padre. Padre. Te ha estado... Le ha estado buscando. Ya no podéis salvarme. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué podemos hacer? ¿Queréis ayudarme? Por supuesto. Claro que sí, padre. Ay, padre. Cuidado de ti. Ay, pobre. Salva a nuestras almas, mientras podáis. Tenemos la vela sagrada. Nos ha dicho que la vela sagrada nos defendería. Salva a nuestras almas, mientras podáis. Yo no puedo ya salvar la mía. ¿De verdad queréis ayudar? Sí, sí. Por supuesto. Marroco pregunta por usted. Ha estado luchando. Ha estado... Ha estado trabajando por encontrarle. La han herido. Hay criaturas malignas. Criaturas malignas. Pero padre, tenemos la vela. Tenemos la vela, padre. Bien. Os voy a dar dos opciones. ¿Tenéis otra opción? Díganoslo, padre. Podéis iros y dejarme aquí morir. No, no, no. Yo no puedo salvar mi alma. Ya yo no puedo. No, no, no. Por ahí no pasamos. Espera. No puedo. A usted le tenemos que salvar, padre. De acuerdo. Díganos solo, pero hay que salvarle. De acuerdo. Todos vosotros. Sí. Todos vosotros. Sí. Tenéis que ponernos de rodillas, mirando hacia allá. Lo único que se puede quedar de pie es el de la vela. El único. Vale. Solo él. Solo él. Solo él. Tenéis que salvar vuestras almas en criaturas malignas. Por todos lados. Shh. Bien, chicos. Bien. Acércate, muchacho. Quiero tú decirte algo al oído. Solo a ti. Solo quiero decirte algo al oído a ti. ¡Pues a morir! Coño, cuidado, cuidado. Cuidado. Hijo de puta. Como nos la ha liao. Como nos la ha liao. No sabía que se iba a pagar. Hijo de la campura. Como nos la ha liao. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la puedo encender ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Cómo rebanaba eso, tú? Está vivo. Necesitamos a usted o a alguien, otra fuerza que podamos ir a por él Porque es que ni con la vela bendita hemos podido hacerlo Nos la ha pagado Lo habéis intentado Lo hemos intentado Nos ha echado la trampa Han ido otros investigadores a intentar ayudaros No sé yo Está totalmente ido, está totalmente ido Os voy a dar mi runa para que sigáis Para seguir vuestra investigación Muchas gracias Gracias ¿Hay algo más que podamos hacer por la zona? ¿Hay alguien más que socorrer? Necesitamos saber un rumbo Nada más salir del parque Tirar a la izquierda Ahí Apuesto cuando llegué Para buscar a Emilio Sí Oí como que estamos haciendo un rito ¡Ah! ¡Ay padre! ¡Ay padre! Un rito de Concepción ¿Con una mujer Jenny? ¿Se llama? No sé ¿Se ha finalizado? Vale ¿Qué ha pasado? Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Ánimo Si ha finalizado ¿Qué quiere que hagamos con ello? Madre mía la que nos lió el cura Madre mía la que nos lió Casi nos pillan ahí O sea no nos dimos con algo de milagro Eso fue increíble Bueno el parroco nos mandó a una dirección A esa seguimos Y nos encontramos a la novia del Percha Si nos lo habíamos acabado de cargar Eh 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 Ay 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 ¿Quién sois? ¿Súperviviente? Somos investigadores Investigadores Eso ¿Habéis visto al Percha? Si Si ¿Eres Jenny? ¿Percha? Eh eh Percha está con tu padre Vale Si Vale vale Necesito llamarle por favor Es que Es que a ver yo había quedado con él aquí Y no Es que No 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 sé por qué no está aquí Tu padre Lo cierto es que el Percha está un poco inconsciente ahora mismo ¿Por cómo? Que el Percha está inconsciente ahora mismo ¿Por qué? No sé No sé Yo creo que le tienen robado a tu padre Sí Algo pasa Vale necesito llamarle por favor Vale no 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 sé dónde está mi móvil mi bolsa Vale Necesito un tío ay que no 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 sé qué coño hace mirando todo el otro ¿Qué coño? Ahí está Pero necesito por favor que me ayudéis a buscar mi bolsa Sí 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 Un bolso ¿Por dónde está? ¿Por dónde está mi amor? Es negro Esa luz amarilla Ya coño eso sí Está tu móvil por ahí en el bolso y puedes llamar al Percha ¿no? Sí sí por favor Vale Vale Tranquila 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 que te vamos a recoger Pues vamos a ello Seguro que hay que levantarte Venga venga Que es que moras Sí Si Vale ¡Ven! 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 Ya está, ya está, ya está! ¡Hostia! Casi le decimos a Jenny que nos hayamos cargado el Percha, bueno casi la liamos Y después de haber hecho esto, que la verdad es que yo ahí estuve un poquito cagado, no me acercaba a la mochila, tuve un poquito de respeto al sectario o este ser extraño que había ahí Y justo después de ahí, ¿os acordáis del hombre que vamos a ver a continuación? Pues aquí tenemos una situación en la que podemos ganar o perder cordura Recordad que habíamos perdido un punto de cordura en las pruebas de los acertijos ¿La ganaremos? ¿O la perderemos? Ya, nos ha jorobado, pero si nos quitas otra, pues imagínate Vamos ya, genial Si nos quito otra, pues tendréis que ir a algún ritual Y yo no os voy a quitar, quiero decir ¿Tú no tienes ningún duchado? No Pues la vamos a robar en nada No, lo que va a ocurrir es que nos quiten algún ritual e intentar ganarlo, hacerlo muy bien Venga, no risk, no glory, dicen Vamos Efectivamente, o sea que nos la jugamos aquí Madre mía Vale En esas diez cartas, como podéis ver, hay ases, hay reyes, no sé, hay vistas, hay ochos, hay nueves, hay de todo Hay curs Hay de todo Bien Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a jugar a vosotros, me dais las cartas que queráis Vosotros cinco sois una mano y yo soy otra Vale, empezamos ¿Esta para vosotros o para mí? Para nosotros Para nosotros Pues toma Vale ¿Para vosotros o para mí? Para ellos, para ti Seguro Pero a ver, a ver, no te lances tú No puede tener rojo ni nada Cuidado que se va a hacer color K, para nosotros, para cortarle Y cuidado que se... ¿Qué color son todas rojas? Buah, chaval Madre mía, somos malísimos Para nosotros Ese tiene pareja A ver No, nada, para nosotros Para nosotros Lo ganamos por el as Para nosotros Para nosotros Porque ahora tenemos una pareja Ya tenemos cinco Yo tengo cinco Tiene pareja Me cago en el as Pareja de damas No gana Lo siento Y vosotros habéis tenido Un pareja de ochos Pareja de ochos Y nada Bueno, las no se potestan Como ir aquí Pareja de damas Lo siento Pero vosotros Hemos perdido Hemos perdido ¿Se ha puesto otro? Lo mío no son las cartas Se ha visto claramente, ¿no? Bueno, pues después de esto Nos fuimos a El albergue En el que podríamos Continuar la trama De el Percha Jenny El padre de Jenny Y los rituales de Concepción Esto fue una cosa Un poquito rara Un poquito tensa Chit, chit, chit Hola Hola Hola, bebé ¿Qué tal? Joder Nos ha jodido Es muy importante Que se haga bien Por favor Yo estoy muy enferma Y necesito mis medicinas La cosa es que Vine esta noche A dormir a la tarde Como siempre vamos Y me encontré Esa bestia horrible Es camosa Es No sé No es como nada Que haya visto en mi vida Es horrible Es horrible Yo no puedo entrar por ellas Con mi tos Podría delatarme Necesito que me encontre Y las medicinas Por favor Vale Lo necesito ¿Alguna debilidad Que tenga el monstruo La bestia? Debilidad Verás Yo creo que no ve bien Y cuando veía que se movía Me paraba Y entonces perdía el interés ¿Vale? O sea que seguía por los ruidos Quizás Sí Parece que es así No obstante No obstante algo a ver Porque si os quedáis justo en el umbral Os verá Vale Y vendrá por vosotros Vale Uy Así No, 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 no. ¡Quieta! ¡Quieta! Joder, nos he encontrado, ¿qué crees? Muchas gracias. Ahora vamos a ver por qué está importante esta carta. A ver. Amar a Jenny. Parece que es del percha. Del percha para Jenny, parece que sí. A ver. Sé que en parte he sido el culpable de todo lo que está pasando, pero me gustaría que vienes conmigo, he estado ahorrando. El otro día me escuchó tu padre decirse a Agustín y a Luisma. También mala suerte la mía y se puso chulo en el gúmero. Si no llegan a estar ahí pinchándose, me habría pegado. Tengo una temporada más extraña de lo normal. El otro día le oí decir en el bar algo de una orden y sus amigos se reían. Todo esto no me huele nada bien. Sé que es tu padre, pero temo por ti, por nosotros. Por favor, ven conmigo. Espero que me puedas perdonar por no haberme dado cuenta antes de que lo único que necesito eres tú. El padre de Jenny no es buena gente, de verdad, no lo es. Pero Luisma y Agustín tampoco lo son. Y no sé por qué se lo contaría. Ayer, Luisma y Agustín entraron en la habitación de percha y se llevaron algo. Pero no lo vi, salieron muy deprisa, no sé qué era. Pero me parece muy sospechoso, ¿no creéis? Pasa todo esto, se llevan algo... Dios mío, seguro que tiene algo que ver. Yo creo que deberíais ver qué es lo que se llevaron y por qué. Voy a dar un símbolo para que ellos sepan que vais de mi parte, ¿vale? Una vez terminado esto, ya eran las 4 de la mañana, ya se acercaban unas horas un poquito altas. Pero la verdad es que íbamos bastante bien. Teníamos 8 de 12 pistas, quiero recordar. Y ahora nos dirigimos a un punto que estaba lejísimo. Igual que la ermita famosa en la SZ de Lozoya, en este caso nos íbamos hasta un mirador que estaba lejos, no lo siguiente. Pero como hacía buen tiempo y era una buena noche, la verdad es que fue un camino muy divertido ahí con el grupo. Fue genial, la verdad. En este caso teníamos que resolver arriba algo que vais a ver, que era una especie de ecuación. Era muy divertida porque a mí este tipo de ecuaciones me encantan hacerlas y la verdad es que lo conseguimos. ¿Qué íbamos a ganar con esto? Que además creo que no queda muy informado en el vídeo. Se trata de dos puntos de cordura si lo acertábamos y si lo perdíamos, pues no sé si perdíamos o ganábamos. Pero bueno, en este caso volvimos a conseguir los dos puntos de cordura que habíamos perdido. Por tanto, volvíamos a tener los cuatro. Ya lo veréis. Estos barrios aquí. ¿Por esa zona? Sí. ¿Y qué ha dicho? Que hay dos enquis poniéndose de todo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿No? Sí. Ha dicho que son en principio inofensivos, yo no me fío mucho. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Sí. Es que este que hemos dicho que era al final, era un 1. Sí, era un 1. ¿Es un 1 al final? Sí, es un 1. O sea, que esto es un 1. Y como uno lo hemos tenido, menos 1. Claro. A ver. Entonces aquí tenemos, ¿esto qué era? Eh, 7. 7 más 9, 18. 5 más 8, 13. 13. Más 5, 18. 18 menos 1, 17. 7. Y tenemos aquí. 5. 5 más 5, 10. Espera, este no puede ser 5. No, el otro. No, no, el otro, 5. Y 5, 10. Y el otro, 1. Hemos dicho que el otro es 7. No, esto es 7. Menos 1, 6. Menos 1, 6. Ya está, es un 7. Pues ya está. Es un 7. Y genial, volvíamos a tener los cuartos puntos de cordura. Pero hasta aquí mi andadura en polo maldito. Y bueno, no está grabado, pero sinceramente, ¿qué ocurrió? Madre mía, fue una locura. Pero sí que consiguió alcanzar esta prueba, pero yo sinceramente no pude. Fue un error, porque había que ir a un callejón en el que había una prueba con una chica que era como una anciana o algo así. Y sobrepasé a unos hectáreos de este tipo, a unos de Zulu este, ¿no? De este ser de Lovecraft. Y me fui más hacia adelante y ¿qué me encontré delante sin darme cuenta? Un grupo enorme de sectarios que era una horda de estas que hay, en plan, pues como las hordas de los zombies, en este caso venían de golpe. ¿Qué me hicieron? Me acorralaron y esto me pasó por no pensar en que los del fondo, qué tontería, iban a ser un grupo enorme de esta secta. Un error que no volveré a cometer o intentaré no cometer, pero en este caso fallé. Me rozaron y entonces pues perdí. ¿Qué se le va a hacer? Y al final acabé con nueve pruebas conseguidas de las doce que creo que eran, así que la verdad es que estoy muy contento en ese sentido y me lo pasé muy bien. Y hasta aquí este evento, espero que os haya gustado. Ya nos veremos en otro tipo de eventos en los que, por ejemplo, vamos a ir a la Dark Knight de Piedrayta o intentaremos también estar, por ejemplo, en las nuevas survival que haya o este pueblo maldito. Está genial. Este tipo de eventos nos gusta muchísimo, te lo pasas muy bien, te lo vas en grupo con tus amigos y es genial. Y además conoces mucha gente y te lo pasas tremendamente bien. Sin más, me despido, dadle like si os ha gustado, favoritos si os ha gustado más, suscribiros si queréis al canal, podéis darme cualquier sugerencia, comentario, cualquier cosa que queráis saber sobre este tipo de eventos. Aquí estamos, así que nos vemos, adiós. ¡Gracias!